Muy buen día, hoy los saludamos desde el Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos y hoy tenemos el gusto de visitar la empresa Iberoamericana Hidrocarburos en la cual nos encontramos con dos personas que efectivamente tienen una excelente experiencia en la industria de hidrocarburos como tal. Esta actividad se realiza para el cumplimiento de las licencias especiales temporales que cada ingeniero extranjero que labora actualmente en el país toma como un requisito de capacitación y digamos de compartir ese conocimiento con los ingenieros de petróleos o también con cualquier persona que esté interesada en estas actividades. Pues bien, hoy tengo el gusto de presentar al ingeniero José Manuel Martínez y también a nuestro distinguido visitante o invitado, César Guerra, con una muy amplia experiencia en la industria del petróleo. Quisiera pues que cada uno se presentara brevemente y pues así logremos conocer de antemano a nuestros invitados. Muchas gracias. Me presento, mi nombre es José Manuel Martínez, ingeniero de petróleo, egresado de la Universidad Central de Venezuela y actualmente me desempeño como director general, tú bien lo sabes, aquí en Iberoamericana Hidrocarburos. Un gusto tenerte por acá y muchas gracias a ti y al Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleo. Y me acompaña por acá el profesor César Guerra, se va a presentar el profe. Muchas gracias, muchas gracias Alberto, bienvenido. Bueno, yo soy César Guerra, soy ingeniero geólogo senior y trabajo para el grupo COBRA y lógicamente asignado a ayudar a la compañía Iberoamericana de Hidrocarburos en todas sus actividades asociadas o relacionadas con geosciencias e ingeniería de yacimiento. Es un placer recibirlo en nuestra oficina. Bueno, pues bien, muchas gracias. En realidad esto ha sido muy bien recibido entre todos los ingenieros de petróleos acá en Colombia. Es muy nutritivo, es de gran input, todos los conocimientos que se discuten en estas reuniones y en realidad me parece que va a ser un momento muy agradable, quiero que pues en realidad se sientan en la mayor confianza. Lógicamente lo que hacemos acá es mejorar el perfil profesional del ingeniero y lógicamente hay muchos estudiantes como también profesionales recién graduados que están muy atentos de este tipo de capacitaciones. Hoy lógicamente pues vamos a hablar de temas muy actualizados, de mucha actualidad y son referentes al tema de sostenibilidad que hace digamos Iberoamericana de Hidrocarburos por este tema. También vamos a hablar de la huella de carbono y lógicamente es algo que tiene pues toda la... en estos tiempos mucha atención, entonces pues creo que va a ser una charla muy enriquecedora como tal. Yo realmente tengo algunas preguntas, son 5, 7 o 8 preguntas. Realmente vamos a hacer una mecánica pues muy amigable, no vamos a tener como quien dice mucho formalismo, podemos parar digamos en cualquier momento y lógicamente pues voy a distribuir las preguntas de acuerdo a cómo se vayan dando durante el conversatorio. Entonces bien, entonces pues quisiera pues, a ver si tengo acá unas preguntas como tal. Voy a hacer esta, no sé, la voy a hacer a José Manuel. ¿Qué le impulsa a creer que aún la ingeniería de petróleos tiene mucha vigencia? Aún, aún tiene mucha vigencia, sí, yo creo que aún tiene mucha vigencia la ingeniería de petróleo y creo que seguirá teniendo vigencia a pesar de, bueno, como hemos hablado, ya ves que este es nuestro segundo año también haciendo esto. El año pasado ya hablábamos algo de ese tema y decíamos que sí, todavía seguimos creyendo en esta carrera, seguimos creyendo en esta disciplina. Primero porque hace falta la sociedad, ¿sí? Hace falta la sociedad tener ingenieros de petróleo porque yo creo que los ingenieros de petróleo contribuyen al desarrollo social a nivel global y Colombia, por supuesto, tiene, tiene, en Colombia tienen una responsabilidad importante los ingenieros de petróleo para seguir contribuyendo al desarrollo social y al desarrollo sostenible de este país. Nosotros como ingenieros de petróleo, fíjate, yo me pongo a pensar y la verdad es que a los ingenieros de petróleo nos forman y desde el principio, desde que uno comienza a estudiar esta carrera a uno le hablan de que uno comienza a enseñarle lo que son conocimientos y la aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos para poder cuantificar, ¿verdad? para poder transportar y poder diseñar esquemas de extracción de esos hidrocarburos que están en el subsuelo de manera comercial, pero desde siempre y desde que uno inicia esta carrera y te empiezan a enseñar todo esto, te hablan de que generando el menor impacto ecológico y social, eso está, digamos, en nuestras raíces como ingenieros de petróleo. Entonces, se ha tenido muy mala prensa, ¿sí? Se tiene temas que yo defino como la anorexia ambientalista, porque hay gente que yo la califico así de anorexia ambientalista en el sentido de que se creen ambientalistas y no lo son, ¿sí? Entonces, por eso yo hablo de ese tema, de ese término de definir esto, porque atacan la carrera, ¿sí? A uno como ingeniero de petróleo le duele que ataquen esta carrera, porque esa va a ser mi carrera toda la vida, más allá de lo que sea que uno luego haya decidido hacer algunas otras cosas, pero la carrera está ahí, ¿sí? La ingeniería de petróleo fue la profesión que uno decidió, es la profesión que uno ha practicado todos estos años y es la profesión de la que uno se enamora y hay que vivirla, porque es que además también es fácil cuando alguien no sabe lo que uno vive como ingeniero de petróleo, lo que uno ha pasado y lo que uno conoce y lo bonita que es esta carrera, atacarla y decir que es una carrera que realmente no está contribuyendo con el desarrollo de la sociedad y es todo lo contrario, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que entonces esto ha generado que hay una reducción en la demanda, ¿sí? O sea, hay una falta de interés por estudiar ingeniería de petróleo hoy en día y lo hemos visto en la reducción de las matrículas en las universidades, ¿sí? O sea, ya ahora ya no hay tanto estudiante aspirando a una carrera que era tan codiciada hace algunos años. Es que la verdad, cuando yo empecé a buscar, a estudiar esto, era completamente distinto el panorama, era muy difícil. O sea, era muy difícil porque además los estándares que te colocaban para poderte aceptar en la escuela de petróleo eran bastante altos porque buscaban filtrar, ¿sí? Entonces, digamos que de los mejores estudiantes eran los aceptados en esto. Y eso generaba también un tema de competencia, de estatus. Había una cantidad de cosas, pero las escuelas de petróleo buscaban filtrar a los estudiantes porque mucha gente lo quería estudiar. Hoy en día ya no es tan así. Entonces, eso es lamentable porque eso viene producto de esos ataques a la industria. Pero yo sí creo que, y soy de los que comparten, cuando se dice que la pobreza de nuestro suelo la tenemos que solventar a partir de la riqueza del subsuelo. Y de alguna forma vamos a necesitar profesionales que sigan contribuyendo a todas esas prácticas de cuantificación de recursos, al transporte y a los esquemas de producción responsables. Y para eso se necesitan ingenieros de petróleo. Entonces, esto va a tener que seguir siendo así por algunos varios años. Y yo creo entonces que la ingeniería del petróleo tiene que seguir estando presente en Colombia. Es una carrera importante. Y de cualquier forma, lo conversábamos también. Si no lo formamos y no lo tenemos, lo vamos a tener que importar. Entonces, es necesario. Y yo creo que sí, la ingeniería del petróleo está aún vigente y va a seguir estando vigente. Alberto. Sí, yo me acuerdo, José Manuel, hace un año, cuando estuvimos hablando, me encantó un ejemplo de Larbatros, ¿no? Sí, Larbatros, que yo te ponía así. Ojalá que... Ya tú ves, no tuvo tantas visualizaciones como yo quería. No, mentira. El tema es que sí te ponía ese ejemplo. Y no lo repito, si alguien lo quiere ver, está colgado ahí en la página. La del año pasado está el ejemplo de Larbatros, pero tal cual. Es una profesión que realmente no solamente es aplicable acá en nuestro país. Es decir, si no es aplicable, tiene una actualidad todavía inmensa a nivel mundial, ¿no? Que realmente los ingenieros de petróleo tenemos que prepararnos a ver, no solamente nuestro mercado local, sino también la demanda que hay a nivel internacional. Es decir, digamos, la demanda de petróleo es única, sigue creciendo, ¿no? O sea, que de igual forma se van a seguir necesitando ingenieros de petróleo. Sí, es una industria global. Es una industria global, es una industria... Y los que estamos aquí sentados, que ya tenemos rato en esta industria, no hemos trabajado en un único país. Ninguno de nosotros, ¿sí? Ni tú, ni el profe, ni yo. O sea, ninguno hemos estado en un solo país. Y muy poca de las personas que yo conozco, que tienen más o menos el mismo recorrido, digamos, a nivel de tiempo, hablando, ¿sí? Por acá en la industria, difícilmente alguno haya trabajado en un único país. Y yo casi todos los que conozco hemos tenido que pasar por varios países porque así es la dinámica de esta industria. De manera tal de que los muchachos tienen que entender de que cuando uno les da ese consejo y les dice que abran las alas y que... Como el albatro, ¿sí? Como el albatro y que no mueran ahí en el nido o en tierra. Es porque esta carrera demanda eso. O sea, esta carrera necesita que la gente se forme, se prepare, genere ciertas habilidades que hablábamos también. O sea, los estudiantes de ingeniería de petróleo de hoy tienen que tener unas habilidades, digamos, que quizás hace algunos años no eran requeridas, pero en el mundo, en la competencia del mundo actual, se requieren y tienen que desarrollar algunas habilidades blandas, tienen que desarrollar un segundo idioma, tienen que tener algunas competencias que son fundamentales y que lo ayudarán, ¿verdad? Pues también en su desarrollo. Pero que tengan presente que no es solo en Colombia, que van a conseguir su oportunidad. Después pueden tener la oportunidad de regresar a Colombia, ¿sí? Pero Colombia, digamos, el tamaño de la industria no da para acogerlos a todos. Y hay un tema interesante, Alberto, yo te digo, es que cuando uno está joven y cuando uno es estudiante o se recién gradúa, y cuando uno le preguntan dónde quieres trabajar, entonces, bueno, la gente habla, no sé, quiero ir a Houston, quiero ir a, no sé, a los Emiratos Árabes, y quiero estar en proyectos de aguas profundas, y quiero estar en algunas otras, porque es que suena sexy, ¿no? Suena bonito, suena chévere. O sea, y eso es lo, pero resulta que en ocasiones el desarrollo que pueda tener algún muchacho recién graduado en un proyecto de esto, imagínate, ponte que tú vayas a perforar un pozo de aguas profundas y te cueste, no sé, 500 millones de dólares, y de pronto llegas tú, muchacho recién graduado, digamos que vas a poder ayudar y puedes participar en el proyecto si te aceptan, pero tu desarrollo y, digamos, el nivel de responsabilidad que te van a dar en un proyecto de eso también es bastante limitado. En cambio, existen algunos otros países y existen algunos otros proyectos y existen algunos otros desarrollos de campo y existen proyectos de campos maduros como los nuestros, donde personas ya con unos 4 o 5 años de experiencia se les empiezan a soltar algunos pozos y se les dan algunas responsabilidades y empiezan a ser líderes de proyectos. Entonces, la gente comienza a tener algún desarrollo un poco más interesante y eso la gente lo tiene que ver. Entonces, a lo que voy es no dejarnos alumbrar nada más porque siempre queremos irnos de una vez allá y es importante pasar por esos proyectos, algunos de nosotros hemos pasado por eso. Yo he tenido la oportunidad de estar igualmente en puertos de aguas profundas, he tenido que, en todo eso, pero hoy en día estoy en proyectos de campos maduros y uno entiende que las responsabilidades son diferentes y tenías que haber pasado por allá para poder manejar algo como esto que está acá. Pero a niveles gerenciales quizás es importante poder haber tenido esa experiencia, pero a niveles de desarrollo profesional y de muchachos que se están recién graduando también son buenos este tipo de proyectos. Y tenemos que entender de que tenemos que ir buscando cuáles son nuestros lugares y los lugares que van a permitir desarrollar a buenos profesionales y no enfrascarnos solo en querer ese tipo de proyectos rimbombantes y esa es una de las cosas que también le pasa a los muchachos recién graduados porque la gente solamente quiere trabajar en un proyecto de eso y lo demás no le gusta. Entonces, bueno, ahí se pueden quedar años y después se frustran, porque después no entran a la industria, no empiezan a desarrollarse profesionalmente y luego creen que estudiaron algo que no valió la pena. Y es que quizás tampoco buscaron donde tuvieron que buscar. Entonces, yo creo que por ahí va parte la idea también de lo que hablábamos el año pasado, de que la gente tiene que abrir las alas, tiene que ver, cuando decíamos hay que ver para los lados es porque ahí nosotros tenemos al lado un vecino que demanda mucha mano de obra. O sea, quizás no todo el mundo quiere ir a trabajar para allá, hay condiciones, pero allá hay mucho trabajo. Sí, pero ahora Venezuela, digamos, tiene también esa puerta abierta para, digamos, los ingenieros colombianos, ¿no? Y habiendo, previamente discutíamos que inclusive ahora son muy pocos ingenieros, si acá hay muy pocos ingenieros, digamos, de petróleo graduándose, en Venezuela hay muchísimo menos, ¿no? Parece ser, ¿no? Y yo te contaba, y creo que lo hablábamos acá en la oficina en algún momento con el profe, te lo dejo a manera de anécdota, y bueno, y con el permiso de él, yo tuve la oportunidad de padrinar al único graduando de la Escuela de Ingeniería de Petróleo del noviembre pasado. De la Central, ¿no? De la Universidad Central de Venezuela. Se graduó un ingeniero de petróleo. Ah, increíble. Entonces, la verdad que eso nos dejó en shock a muchos de los que nos enteramos, y yo tuve la oportunidad ahí de, como te digo, de aportar, ¿verdad?, un apoyo al muchacho, pero simplemente con la mejor de las voluntades, y el tema de fondo no pasa por ahí, el tema de fondo pasa por el shock que causa pensar que un país con las mayores reservas del mundo en el que nosotros nos formamos, ¿verdad?, en el que yo conocí esa escuela bastante bien, hayamos tenido un graduando. No es un tema de la escuela, para nada de la escuela. Es un tema de lo que podría llegar una industria cuando no se cuida, cuando no se vuelve atractiva para la gente. Y por eso yo te digo que sí, aún tiene que estar vigente la carrera acá, y por supuesto que no quisiéramos para nada que Colombia llegara a tener actos de grado en las universidades que están acá, que ya también las conversábamos la otra vez, alguna de ellas las conocemos de primera mano, donde solamente logre graduarse una persona por acto. De verdad, es que no puede ser que tengamos un ingeniero de petróleo graduado por promoción. O sea, una promoción de un ingeniero de petróleo duele, ¿sí? O sea, yo no sé si alguien lo entiende, pero duele. Entonces, yo sobre todo porque uno sabe que a largo plazo la sociedad los va a requerir. Entonces, nosotros tenemos que seguir apoyando la carrera, porque además la conocemos bastante bien y sabemos que es una carrera que le hace mucho bien a la sociedad. Y ya decíamos por qué. Entonces, no podemos dejarla perder de esa forma. Yo siento que se nos está perdiendo, y se nos está perdiendo con esos ejemplos. O sea, una promoción en un país petrolero y en una universidad como esa, de una persona, es doloroso. A mí me contentó mucho por él y él se grabó con mucha emoción. Y qué bien que lo logró. Pero, digamos, el mensaje al que voy es que duele por la carrera, no por él. O por la profesión. Claro, por la profesión, porque hay una persona que todavía cree y está enamorada de eso, joven. Y los jóvenes son los que están llamados a realizar el cambio en la sociedad. Son personas que convierten problemas en oportunidades. Y que todos sabemos, ¿me entiendes? Ese ímpetu, esa voluntad que tienen las personas jóvenes. Pero que tengamos una sola persona enamorada de esta carrera hoy, hoy por hoy, no puede ser, Alberto. O sea, no puede ser que la gente se haya, digamos, decepcionado tanto y esté buscando algunas otras cosas. En el peor de los casos, que las carreras a las que aspira la juventud, algunos, porque por ahí tú eres la oportunidad de un artículo, sean influencers y youtubers, eso no puede ser, de verdad, a mí me disculpan, pero no puede ser. O sea, de verdad que eso no puede ser lo que aspire la mayor cantidad de personas. No estoy diciendo que sea malo, ni que sea bueno, pero no puede ser que la mayoría aspire eso y que dejemos que tengamos un solo graduando en una carrera tan importante para la sociedad como esta. Claro. Súper interesante, ¿no? Nosotros siempre hemos visualizado que todas, digamos, las profesiones, ocupaciones tienen que servirse de complemento, ¿no? Realmente estoy de acuerdo contigo, ¿no? Nosotros no podemos creer que haya una sola, digamos, ocupación que genere todo el beneficio a una industria, lo que sea, ¿no? Y bien, así yo veo a nuestro querido César, que está, que se habla, ¿no? No, 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 de verdad que las afirmaciones de José son de más de interesantes. Yo lo veo con otra óptica que no es diferente a esa, solo que veo al ingeniero de petróleo, me ha tocado trabajar en la formación de profesionales en el área de ingeniería de petróleo y definitivamente la ingeniería de petróleo tiene muchísimas especialidades. Por ejemplo, una de las especialidades que yo veo que más impacto tienen dentro de la industria petrolera son aquellas asociadas a la perforación de pozos. Hoy día es una carrera per se la ingeniería de perforación, la ingeniería de producción de yacimientos, la ingeniería de caracterización de yacimientos y son áreas muy particulares en donde hay un reto enorme para los nuevos profesionales y que requieren de una formación básica de ingeniería en el área de física, matemáticas y química, y sobre todo biología. Una de las cosas más interesantes que mencionó José es el concepto y el criterio de la formación profesional amparada en el cuido del ambiente y en la responsabilidad que tenemos para con la sociedad. Yo creo que eso es un factor primordial dentro de la formación del ingeniero de petróleo. Hay otras áreas todavía aún más importantes. La geología de yacimientos forma parte de ese complemento tan particular y que prácticamente andan en llave, como dicen, la ingeniería de petróleo y la geología de yacimientos. Así que, de verdad que hay muchas áreas de especialización y una de las áreas más importantes es la gerencia de recursos. Formar ingenieros, por lo general, dentro de las corporaciones donde he trabajado, siempre el que funcionaba en la función directiva o gerencial es un ingeniero de petróleo y, lógicamente, siempre tenía un equipo de trabajo acorde con la metodología de ingeniería o de gerencia que fuera la vigente en el momento, pero siempre era un ingeniero de petróleo o un geólogo que tuviese formación en el área de ingeniería de petróleo porque es el que está relacionado o asociado a esos procesos. Perforación, yacimiento, producción, gasoducción, oleoducción y, lógicamente, trabajar en todas esas estrategias que implica un proceso gerencial. Claro. Es, nosotros... No, definitivamente es un punto que hay que reconocer y que realmente todos están enfocando acá en Colombia, según las estadísticas del CEPIP, el 99% de los ingenieros de petróleo están trabajando en el área del upstream, pero tan solo el 1% en el mid y en el down. Exactamente. Tal vez ha sido como la falta, a veces, de ver, digamos, el panorama mucho más amplio, pero sí hay muchas áreas, digamos, que aún no tocamos, ¿no?, como ingeniería de petróleo. Y eso es algo que vale la pena como, pues, considerar, digamos, en el momento de ver el verdadero potencial que tiene nuestra profesión, ¿no? Así es. No, hay áreas comunes, inclusive, dentro de lo que son las áreas de especialización de un ingeniero de petróleo. Por ejemplo, petrofísica, evaluación de yacimientos desde el punto de vista petrofísico. Es una carrena. Per se, hoy día, es el área de geomecánica, que es un área común entre lo que es ingeniería civil, ingeniería de petróleo, geología. Entonces, son áreas en donde hay un gran potencial de desarrollo. La vigencia que tiene definitivamente la carrera de ingeniería de petróleo, la veo al igual que la está mirando José, y tú lo estás comentando. Es un proceso a mediano y largo plazo. Se va a necesitar muchos profesionales. En Venezuela, donde yo nací, tuve la oportunidad de recibir y trabajar con profesionales colombianos, de primera línea. Uno terminó de hacer su carrera aquí en Colombia, que es el profesor Jairo Ruiz, que fue directivo de ACIPEC y estuvo asesorando a ACIPEC. También está Gonzalo Rojas, que es un ingeniero, es un geólogo de la Universidad de aquí de Colombia, y luego hizo un doctorado en Canadá en ingeniería de yacimientos. Y es uno de los profesionales, yo diría, que más ha aportado a la ingeniería de petróleo en Venezuela y en el mundo, porque es un profesional definitivamente idóneo, honesto, y a carta cabal, consciente de lo que es su responsabilidad. Y así hay muchos en la Universidad del Zulia. Recibimos también, no solo profesores, sino estudiantes colombianos. Yo tengo por lo menos 10 compañeros que estudiaron ingeniería de petróleo en la Universidad del Zulia, y fueron mis compañeros de trabajo en la antigua Menegrande o Golf Oil Company. Y bueno, definitivamente se radicaron en Venezuela con sus familias, igual en la Universidad de Oriente. Así que definitivamente es un reto enorme, no solo para las organizaciones, como la parte que tú diriges, es un reto fomentar dentro de los estudiantes el seguir una carrera de ingeniería de petróleo que sería realmente muy beneficiosa, no solo para el país, sino desde el punto de vista personal para cada uno de ellos. Bueno, excelente, excelentes esos comentarios. Realmente estamos apenas comenzando la charla. Creo que acá nos podríamos tomar horas, digamos. Es un tema muy apasionante, pero todos coincidimos de que es una profesión que tiene mucha actualidad, no solamente pues a las necesidades que tiene Colombia, sino también a las necesidades globales como tal. Ya pues ahora cambiando un poco de tema vamos a hablar un poquito de todo esto que tiene que ver con la innovación, con la sostenibilidad y, digamos, de los planes que tiene, digamos, Iberoamericana de Hidrocarburos con respecto a la reducción de la huella de carbono. Bueno, yo quisiera hacerte la pregunta, Cedar. ¿Tú qué opinas? Las empresas en estos momentos, ¿tú cómo crees que han afrontado, digamos, la innovación con respecto a este cambio climático? ¿Qué opinas tú? Bueno, el cambio climático es un tema tan vigente y tan en boga que definitivamente no lo puedo dejar pasar por alto. Yo realmente soy geólogo, soy ingeniero geólogo, pero conozco lo que es la historia del cambio climático a lo largo de todo lo que es la evolución de la Tierra y cómo el porcentaje de CO2 ha ido incrementándose sistemáticamente en el tiempo. Es indudable que a estos cambios climáticos están asociadas las diferentes extinciones de animales y, lógicamente, el último animal que podría perecer posiblemente pueda ser el hombre, como una consecuencia propia de no medir su propia intención de dañar el ambiente. Yo creo que es una responsabilidad en la cual tenemos que poner las dos manos porque definitivamente debemos contribuir a la mejora de la calidad ambiental y, sobre todo, desde el punto de vista de lo que son las actividades a las cuales estamos asociados y relacionados, hacer que nuestra industria sea un contribuyente del mínimo, del mínimo del daño que se le pueda hacer al ambiente. Y una de ellas es controlar las emisiones de gas, controlar, lógicamente, los derrames de hidrocarburos y, lógicamente, controlar todas las actividades operacionales que conlleva en un área particular las actividades petroleras. Es muy importante para, en mi caso particular, como ingeniero geólogo, conozco muy bien lo que es Colombia en el sentido de geología. Muchas cosas todavía desconozco porque quiero visitar más sitios. Pero el sitio donde vivo, que es Bogotá, es un sitio que me llama mucho la atención. Es un área de una altísima sensibilidad ambiental. Primero, los canales de drenaje que tiene la ciudad. Bogotá está anclada en un valle y, lógicamente, tiene muchas quebradas o viejos canales fluviales que algunos de ellos han sido canalizados y han sido embaulados, como se dice en geología e ingeniería civil, pero cumplen con lo que es la formalidad de movilizar lo fluido. Pero la gente, muchas personas son inconscientes al botar todos sus desperdicios, sobre todo físicos, que si colchones, que si sillas, que si cosas, y contribuyen grandemente a la contaminación del único río que tienen y que es el mayor afluente que tienen y que va, lógicamente, arrastrando todos los desperdicios de la ciudad, que es el río Bogotá. Así que ese es un río que amerita de mucha atención, de una magnífica actitud por parte de la comunidad y, lógicamente, del Estado, porque es una responsabilidad compartida. Entonces, desde el punto de vista de lo que es la arquitectura geológica de Bogotá, llama la atención. Estaba visualizando ahora parte de lo que es el renacimiento de la caída del Tequendama y llama mucho la atención las actividades que está haciendo la población en sus cercanías. Tratando de no botar desperdicios en los canales fluviales que alimentan el Tequendama. Y hoy día es una caída preciosa, maravillosa, un sitio que provoca. Ahora, es indudable que Bogotá necesita ese cariño. Ese cariño es, sencillamente, la actitud de su gente. De su gente. Yo vivo en el Callejas y veo ahí perfectamente cuando ocurren eso, los molinos, otros canales. Hay muchos. Realmente, analizar el área de drenaje que converge al río Bogotá es inmensa. Es inmensa. Y se puede observar que definitivamente debemos poner la mano. Con relación a las actividades de nuestra industria, de verdad que la labor de nuestro equipo de trabajo está orientado definitivamente al control, al máximo del control. Lo que es evitar derrames, lo que es no hacer vaciados de aguas en las carreteras, que lo he visto, lo he visto, que la gente toma agua de una estación y la va desparramando, botando a lo largo de la circulación de una tractomula o algo por el estilo, para no llevarla al sitio en donde debería colocarla. De tal forma que hay la pendencia con relación a las facilidades, la pendencia con relación al mantenimiento de las líneas de oleoducción y gasoducción, que no es mucho, pero hay un gas que se produce y que definitivamente debemos controlar. De tal forma que se minimiza en nuestras actividades ese factor ambiental, de tal forma que sea lo menos gallino posible a las zonas de alta influencia en donde trabajamos. Excelente, ¿no? Como ven, son ingenieros de petróleos o digamos geólogos que son conscientes digamos de que todo lo que nosotros hacemos tiene su impacto en el ambiente y que lógicamente queremos estar muy atentos a nuestro entorno que es nuestra casa grande como dicen y que hay que cuidarlo, ¿no? Es algo que me parece que eso está dentro del ADN de nuestra profesión, ¿no? y es así pues que es lo que queremos hacer de ver a todo el mundo de que nosotros somos definitivamente conscientes, esa es la palabra, ¿no? Porque muchas veces uno carece, digamos, de que esa conciencia ambiental no está. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú cómo crees que afronta digamos desde tu perspectiva y también desde la empresa en que tú trabajas, Iberoamericana de hidrocarburos? Sí, Alberto. Bueno, como decía el profe, este es un tema que está en el ADN, ¿verdad? Y cuando hablamos de que está en el ADN es porque forma parte de la cultura, forma parte de la cultura corporativa acá en Iberoamericana de hidrocarburos. Nosotros tenemos como un valor no negociable la protección y el cuidado del medio ambiente, ¿sí? O sea, no hay nada que pueda ser tan urgente como para violentar digamos la protección al medio ambiente y eso lo entiende y lo tiene en la conciencia cada uno de nuestros trabajadores acá porque nosotros digamos como grupo como grupo empresarial ¿verdad? Nosotros digamos Iberoamericanos y los carburos pertenecen al grupo Cobra y a su vez a Banshee nosotros no estamos enfocados únicamente y exclusivamente en obtener este digamos resultados y beneficios técnicos y económicos ¿verdad? Digamos vamos un poco más allá estamos estamos pendientes de poder lograr ¿verdad? un bienestar avanzar en función del beneficio social medioambiental y societal ¿sí? Digamos que así estamos así estamos trabajando entonces pasa por un tema de cultura te digo o sea es importante que en el comportamiento de los individuos esté ese tema de mitigar de proteger de cuidar y de compensar estos efectos que nosotros que pueden tener nuestras operaciones nuestras acciones porque bien lo decías nosotros estamos 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 convencidos cualquier acción humana genera genera impacto la única manera que nosotros nos impactemos es que no nos movamos cualquier acción humana no solo en esta industria en todas y en lo que sea incluso en la turística o sea yo yo tuve la oportunidad de estar este recientemente este en 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 Neiva y estuve por allá en el desierto de la Tatacoa te comento y estuve allá en un hotel que es ecológico hay un impacto hay un impacto es muy turístico pero hay un impacto ahí ¿verdad? y yo estuve ahí o sea contribuí a estar ahí y lo disfruté y me gustó me pareció bonito pero no debería estar ahí ese hotel no debería estar ahí si si vamos a a desde el punto de vista medioambiental este es el medio del desierto y si hay un impacto o sea por más que la gente se esfuerce ahora genera empleo de una manera importante no hay mucha otra cosa que hacer ahí alrededor de ese sector y hay gente que necesita ese trabajo y lo cuida muy sensible claro es un tema muy delicado y además la gente se nota que lo cuida el hotel o sea los trabajadores saben que mientras lo hagan bien y cuiden ahí tienen el trabajo entonces tú tú sientes eso que la gente quiere eso o sea además esa gente no quiere que le quiten eso de ahí pero por más que lo cuidan y eso ahí yo veía o sea de vez en cuando alguna cosita se le iba por ahí a algún turista y lo dejaba lo había dejado en el piso ¿sí? algunas algunas este pestañitas de las latas de los refrescos ahí en el piso y algunas otras cosas eso no debería estar ahí claro entonces siempre hay un impacto entonces a lo que voy digamos y redondeando la idea uno se siente muy cómodo aquí empieza a hablar ya como que si está en la sala en su casa pero la realidad es que nosotros lo que debemos entender es que sí debemos tener ese compromiso y desarrollar y enfocarnos mucho y yo conmulgo mucho con las tecnologías alrededor de la captura del carbono porque lo que debemos es enfocarnos en las bajas emisiones en mi opinión muy particular y de lo que yo creo es que no se trata de dejar de operar no se trata de eliminar lo que funciona no se trata de de renunciar ¿verdad? a oportunidades sobre todo económicas y de desarrollo se trata de ser responsables y reducir al máximo las emisiones entonces donde debemos trabajar es en esas tecnologías de captura y de bajas emisiones y ser cada vez más eficientes entonces cuando cuando pasamos por la eficacia ¿verdad? entendía la eficacia ¿verdad? como que somos efectivos y somos eficientes entonces ya y logremos reducir las emisiones de CO2 por supuesto que que vamos a contribuir de la manera más positiva posible a proteger el medio ambiente y a reducir estos efectos de cambio climático que llaman o sea sí yo creo que es impostergable el hecho de que nosotros participemos activamente en eficientar nuestros procesos y poder de cualquier forma reducir las emisiones eso es algo que lo tenemos que hacer pero responsablemente ahora lo que nosotros no podemos es ir persiguiendo el objetivo de 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 reducir emisiones y de emisiones cero incluso que tenemos como objetivo tenemos una agenda ¿verdad? dictada por las Naciones Unidas de hecho y entonces tenemos objetivos establecidos acuerdos de París tenemos algunos objetivos acumulados en el 2030 otros en el 2050 y queremos llegar a emisiones cero y ojalá lo podamos cumplir bueno entonces son estas estas tecnologías de captura de carbono que en las cuales en las cuales yo creo en las cuales yo creo que pueden contribuir para para reducir el 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 efecto este efecto este efecto que puede estar generando el CO2 el metano entendemos que nuestra industria somos muy responsables también por la emisión de gases furtivos porque tenemos que evitar ¿verdad? que tengamos algunas fugas de metano porque metano como todos saben es un gas de efecto invernadero el cual es de mayor impacto al CO2 entonces entonces bueno pero pero todo lo hablamos de que debe ser trabajado en términos de los cuales nosotros creemos que son términos de tanto de sustentabilidad como de sostenibilidad Alberto y son dos términos que a veces lo hacen coincidir pero no coinciden tanto no son tan cercanos bueno son cercanos no son sinónimos a lo que quiero ir uno uno está alrededor del tema del manejo eficiente de recursos el otro está a través de maneja y nos habla de procesos tanto tanto sociales como económicos que permitan el bienestar del ser humano entonces nosotros si creemos que nuestras operaciones están enmarcadas dentro de este concepto y en el medio tanto de la sustentabilidad como de la sostenibilidad es lo que perseguimos siempre tenemos que estar persiguiendo que las operaciones estén ahí de que el actuar de cada una de las personas que pertenece a esta empresa incluso los que están en la industria tengan muy presente eso y al final del camino yo soy incluso de los que creen que es un término que tiene que desaparecer está muy de moda está muy de moda el tema de sostenibilidad todo el mundo habla de sostenibilidad y de sostenible y ahora casi todo es sostenible e incluso te cobran un poco más porque las cosas tengan una etiqueta de que son sostenibles entonces lo que yo creo es que lo sostenible no se tiene que convertir tampoco en un club de ricos tampoco tampoco debería ir por ahí y que el término al final del camino tiene que desaparecer en algún momento y tiene que desaparecer porque esa debería ser la única manera de actuar de cualquier empresa todas las empresas deberían actuar de esa forma entonces nosotros sí nos podemos ocupar ahorita en comentar qué estamos haciendo por qué creemos que vamos en ese camino estamos comprometidos con esos objetivos pero yo sí creo que en el futuro el término que ya le están dando tanto uso de sostenible y sustentable y este tipo de cosas deberían desaparecer por lo que te comento porque no creo que debería existir otra manera de funcionar de ninguna empresa de ninguna organización a nivel mundial que no sea bajo esas prácticas claro y digamos llevándolo a un nivel muy local digamos de tu empresa de Iberoamericana de Hidrocarburos ¿cuáles son las metas que hay ahora digamos que tienen planteadas? Sí nosotros hemos venido reduciendo año con año la huella de carbono y actualmente nosotros podemos presumir una reducción del 34% de nuestra huella de carbono en nuestras operaciones partiendo de que somos de que la operación que nosotros manejamos acá en Colombia es de Campos Maduros entonces nosotros estamos estamos operando Campos Maduros lo cual es supremamente complejo alrededor de este tema de la huella de carbono porque son instalaciones digamos de 60 años algunas con equipos que cuando nosotros conseguimos eran ineficientes y por supuesto que operaban digamos bajo bajo otras regulaciones y en aquel momento digamos el pensamiento era distinto alrededor de de estos temas de sostenibilidad y de estos temas de reducción de huella no había tanto compromiso en ese sentido digamos estaba la gente más preocupada a nivel de producción y por supuesto también al pasar de los años los equipos se van volviendo ineficientes y se genera una cantidad de requerimientos digamos alrededor de eficiencia de los equipos en las cuales nosotros hemos venido trabajando pero una de las formas en que hemos logrado esto estar reduciendo huella aquí en Iberoamericana de Hidrocarburos es haciendo lo que han hecho muchas empresas pares nuestras otras empresas del sector acá es que este sector es pionero alrededor del tema de reducción de huella y es pionero también alrededor del tema de sostenibilidad aquí en Colombia el sector de hidrocarburos está a la vanguardia desde siempre estaba a la vanguardia alrededor de esto y ¿cómo lo hace? como lo estamos haciendo casi todo y parte de la generación digamos de la generación de energía de la generación eléctrica con la cual operan los equipos de nuestros campos hemos realizado una migración del diésel al gas y te comentaba yo también la vez pasada el año pasado cuando estábamos hablando y te decía es que nosotros allá en Cúcuta en el norte de Santander una de nuestras operaciones allá en el campo Río Zulia es un campo que tiene gas asociado el petróleo tiene gas asociado nosotros no nos dedicamos a la comercialización del gas solamente del crudo pero ese gas asociado nosotros lo utilizamos por supuesto para utilizarlo en mecanismos de levantamiento artificial como gas lift y reinyectamos en los pozos y otra parte la utilizamos para la autogeneración generamos a partir del gas combustible mucho más limpio y por supuesto entonces hemos reemplazado esa generación a diésel por generación a gas y con eso hemos generado tenemos un tema de reducción de huella pero también tenemos un tema de compensaciones y las compensaciones para no ponerte solo los ejemplos de las eficiencias que hemos logrado tener allá en Zulia también alrededor de temas de movilidad y todo esto pero si nos vamos al meta nosotros tenemos operaciones en el meta y allá hemos realizado unas compensaciones también con siembras ahorita están por entregarnos o está por recibir más bien Cormacarena está por recibir ya luego de 3 años 15 hectáreas que nosotros tuvimos que tener por permiso de captación de agua y hacer allá una compensación una siembra y ya están ellos por recibirla pero nosotros tenemos los planes de una vez que ya acabe ese compromiso un compromiso de ley ese tema de la compensación poder seguir manteniendo y hablar con los propietarios para poder seguir manteniendo esa área y compensar las emisiones las emisiones de carbono a partir de ya este unas áreas que nosotros que nosotros logramos sembrar cuidar y proteger y actualmente acabamos de sembrar 86 hectáreas ¿verdad? entonces de compensación también allá en el meta entonces este también pasa por este tema de compensar porque hablamos de que de que de que de que es importante que nuestro impacto lo compensemos que lo que mitiguemos que protejamos que rebuscamos pero también que compensemos la parte de la compensación es importante también y empresas como nosotros la hacemos y tenemos y estamos comprometidos con eso entonces este hay acciones hay acciones que se van realizando y nosotros por supuesto este estamos estamos comprometidos y por y por pertenecer a un grupo francés además estamos comprometidos dentro de todo el grupo y todas las empresas del grupo están comprometidas con el acuerdo de parís de manera tal de que no puede quedar digamos ni a 2030 ni a 2050 ninguna empresa dentro del grupo que no cumpla con las metas y las metas y las metas van hasta cero emisiones entonces pero no se logra un día otro no se logra un día otro y esperamos nosotros poder seguir administrando campos maduros acá avanzando en ese sentido pero pero hemos hemos logrado hemos logrado eficiencia hemos logrado y tenemos y por supuesto nos miden nos miden o sea tenemos tenemos métrica pasamos por supuesto cada seis meses este no solo cálculos porque es que el tema de huella de carbono también y la gente lo debe entender este se trabaja a partir de cálculos pero también se trabaja a partir de mediciones y hay y hay compañías que se dedican solo a calcular el tema de las emisiones pero las calculan y realmente ya entonces quizás el tema no 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 es tan real ¿sí? porque el cálculo a veces se puede prestar para que no sea realmente lo que está ocurriendo en algunos campos ahora tenemos distintos tipos de alcance entonces hay algunas empresas que presumen que bueno que su huella de carbono es bastante reducida y es bastante baja cuando están midiendo solo el alcance 1 pero vete al 2 y al 3 ¿qué pasa en el 3 sobre todo? cuando o sea el impacto de los bienes y servicios que ellos generan a veces están promoviendo un incremento en la huella de carbono a nivel global pero ellos solamente te evidencian el alcance tipo 1 de sus emisiones y no te muestran el alcance tipo 3 dentro del grupo nosotros necesariamente tenemos que reportar el alcance 1, 2 y 3 ¿sí? y el seguimiento está ahí entonces entonces bueno este por ahí por ahí digamos que se está haciendo bastante estricto en ese sentido por supuesto tenemos una operación pequeña acá en Colombia y entonces tampoco se nos hace tan complicado ¿sí? en verdad alguien podría decir bueno está bien si estás operando dos campos y los campos están ahí son pequeños lo puedes hacer a lo mejor yo no lo puedo hacer porque ya tengo tantos campos todos lo podemos hacer ¿sí? todos lo podemos hacer y yo creo que que cada tiene una de distinta escala y en eso estamos en eso estamos nosotros en Iberoamericanos excelente yo veo que es común ese espíritu que tienen todas las empresas que están relacionadas en la industria del petróleo acá y eso me encanta escuchar eso que exista ese compromiso y lógicamente es algo que no deja de ser un tema permanente de discusión en una organización como Iberoamericana pero bien estimado Cesar ¿tú qué opinas cómo ha sido esa transformación del ingeniero de petróleo frente a todos estos objetivos de desarrollo sostenible que tienen Naciones Unidas ¿tú crees que realmente ya hay una verdadera conciencia en todos los ingenieros? mira yo creo que lo mencionábamos al inicio el ADN de lo que es la concientización con relación a los problemas ambientales y al al cuido definitivamente no solo de tu ambiente de trabajo y lógicamente de las comunidades que realmente forman parte de tu entorno es algo propio de los profesionales de la ingeniería de petróleo y especialmente de la ingeniería de petróleo aplicada y los que trabajan en sus países nativos pues debería son personas que tienen ese foco y esa esa vista colocada allí tú no puedes dañar tu propiedad porque ese es tu país así que particularmente yo doy clases en escuelas de ingeniería de petróleo en mi país hasta que me vine a Colombia y es de verdad marcado el énfasis que cada uno de los instructores y profesores facilitadores tenía para con sus estudiantes y es el cuido de tu entorno es el cuido de tu país es el cuido de las instalaciones donde tú estás operando eso es una cosa que es intrínseca en la formación profesional de todo ingeniero de petróleo esto lo he vivido también en otros países en el caso de Perú donde he trabajado por algún tiempo en el caso de Brasil donde he trabajado por algún tiempo y siempre la parte de la concientización parte de los ingenieros de petróleo tienes un grupo de ingenieros ambientales tienes un grupo de otros pero quien marca la pauta es sencillamente el ingeniero que está operando en esas áreas y que tengan el cuido voy a perforar un pozo construir la localización construir los muros protectores construir todas las acequias posibles de tal manera que el impacto sea completamente minimizado y lógicamente después viene lo que sería el cuido la regeneración lo que sería toda esa parte que se asocia a la recuperación del área donde estuviste trabajando eso es importantísimo así que desde ese punto de vista pues lo he vivido también en Argentina y lo he vivido también en México donde en algún momento también estuve trabajando así que bueno en Colombia que es el país donde estoy desde hace prácticamente 13 años siempre estoy consciente de eso y creo que es una inyección que le ponemos y ponemos y nos ponemos cada uno de los que trabajamos en la industria de petróleo cuida tu país porque nadie lo va a cuidar por ti y lógicamente las leyes tienen que ser muy estrictas y darle fiel cumplimiento a las leyes pero en el caso nuestro no es por leyes es que forma parte de nosotros bueno en realidad el el punto más importante de los consejos profesionales es proteger digamos a la sociedad en ese sentido que encontremos profesionales que realmente defiendan digamos primero que todo las reservas porque las reservas son de todo el país no son unas reservas que son de un de un solo dueño realmente sino que todos los colombianos somos dueños de las reservas y por eso es que es tan importante que se digamos defienda digamos la profesión en beneficio de todos digamos los nacionales colombianos ¿no? lógicamente hay un riesgo que es el tema de operar conscientemente y crear el menor impacto posible ¿no? y y eso es lo que digamos como tal el consejo profesional se trata digamos de hacer las visitas de inspección y vigilancia ustedes saben bien cada año nosotros hacemos una inspección y vigilancia en todas las organizaciones relacionadas con el sector para saber que efectivamente las personas que están sean debidamente registrados que sean matriculados porque ese es el registro que maneja el consejo profesional para garantizar y proteger y blindar digamos esa casa grande que tenemos entonces eso es eso es importante reconocer muchas veces nos dicen oiga es que defendemos a los ingenieros completamente pero realmente lo que nosotros es defendemos toda la sociedad es decir eso es importantísimo desde esa perspectiva que se nos olvida un poco pero si es importante dar claros indicios que nuestro nuestra función más grande es lógicamente cumplir con la ley que nos encarga la república de Colombia ¿no? bueno bien acá estamos acá hablando temas relacionados con estos objetivos de desarrollo sostenible y uno es el tema de la inclusión y digamos y mejorar la participación de las mujeres en la en nuestra en nuestro sector ¿no? ¿tú que nos puedes comentar de Iberoamericana en qué aspectos trabaja fuertemente en este tema? Sí Alberto bueno no se va a ver en la cámara no se va a ver en la entrevista pero tú tuviste la oportunidad de llegar acá y ver este cuántas mujeres nos acompañan acá en la oficina en Bogotá este en los campos está todavía un poco más reducida la participación hay pero no hay tantas como acá acá somos poquitos los hombres ¿sí? o sea acá somos de verdad honestamente estamos en minoría un matriarcado acá en Iberoamericana de hidrocarburos o sea está muy bien nosotros acá este somos somos en Bogotá 15 personas y somos apenas cuatro hombres en Bogotá entonces este digamos te repito en los campos tenemos ingenieras y tenemos personas este ocupando puestos de rotación que en algunas ocasiones como son como son rotativos son de la comunidad en algunas ocasiones entran más mujeres en algunas ocasiones ya es la comunidad la que digamos también la que la que muestra la disposición de postularse a los cargos ¿sí? entonces depende de lo que se postula a veces entran más mujeres a veces entran más hombres en esa rotación de manobra no calificada pero en la manobra calificada también tenemos una cantidad importante de de mujeres y a lo que voy con esto es que bueno a veces es curioso a veces es gracioso yo en ocasiones a veces vamos vamos a comer y nos tomamos una foto y a veces el profe no me acompaña o a veces o a veces algún otro compañero no está y entonces termino yo con todas las mujeres y yo les les bromeo porque porque bueno es así el a lo que voy es este no no fue no es una cuota no no fue un tema orquestado de esa forma se dio de manera natural se dio de una manera muy orgánica o sea cuando venimos a ver las posiciones están ocupadas por mujeres porque porque tienen las competencias porque tienen las capacidades porque fueron la mejor la mejor profesional que se postuló porque la mujer ha crecido mucho en la industria entonces la realidad es que esta industria es una industria que toda la vida ha sido intensiva en conocimiento intensiva en talento y sería y sería un pecado mortal limitar la diversidad así yo soy yo soy muy creyente de eso entonces y la diversidad digamos bien entendida porque en ocasiones a veces yo también tengo la percepción de que la de que la diversidad se ha vuelto a nivel corporativo incluso hasta un negocio un negocio que maneja mucho dinero hay muchas muchas empresas que hablan de diversidad y lo que y manejan recursos alrededor de esto pero digamos la diversidad entendida de eso a nivel de género a nivel este de de étnico a nivel cultural que se que se pueda compartir también repito con gente que ha tenido experiencia en otras culturas que vienen de otras culturas eso es lo que promueve es lo bonito de esta carrera es lo bonito de esta industria aquí coincidimos con gente de distintos países siempre trabajando digamos los grupos tenemos operaciones y tenemos que que digamos interactuar con gente criada en Brasil con gente criada en Ecuador con gente criada en México con gente criada en Europa y uno tiene que entender ese tema cultural es un tema de diversidad interesante pero hay un crecimiento alrededor de la participación de la mujer increíble ¿por qué? porque bueno de este la mujer la mujer se ha formado se ha preparado en esta industria y ha dado excelentes resultados además porque es que te digo no están porque son mujeres están porque dan resultados están porque son buenas están porque porque además son multitask porque es que además son esposas además son madres además son profesionales además son gerentes entonces realmente realmente la mujer es increíble cuando uno cuando uno la analiza en el medio de todas las responsabilidades que atiende y y no tenemos nada nada que quejarnos nosotros del desempeño de de nuestras mujeres acá en ISA porque son las que sacan adelante esta empresa digamos porque acá en Bogotá además está el tema administrativo o gerencial ¿sí? pues así funciona digamos la industria acá en Colombia normalmente las oficinas que están en Bogotá son un poco más administrativas y son un poco más gerenciales y bueno en los campos está ya lo más más operativo alguno que otro ingeniero de aplicación y alguno todavía está en Bogotá en otros países no están así pero casi casi todos los técnicos y operativos ya están en las áreas operativas pero 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 entonces acá en Bogotá no es solo que son más mujeres sino que además son jefas ¿sí? entonces imagínate no eso eso no te me presentaste a la gerente de operaciones ¿no? Ángela Salamanca Andrea 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 me pareció pues muy interesante ¿no? y si vi ese la gerente de operaciones este es la persona más antigua en esta empresa ¿no? porque además ella ella sí es tante que nosotros llegáramos ella llegó aquí a la empresa este y algunas algunas personas de las que iniciaron con ella ya no están se han ido a otros lugares pero ella permanece acá entonces digamos que fue la primera persona porque bueno esta empresa digamos comenzó a funcionar a partir de 2017 la primera persona en la que le entregamos un reconocimiento por cinco años fue Andrea ¿sí? entonces entonces mujer y digamos vivió su embarazo en esta empresa la gente la vio o sea ella llegó a esta empresa sin ser mamá vivió su embarazo en esta empresa este la gente vio nacer a su hijo en esta empresa y ha levantado a su niño digamos trabajando acá entonces entonces sí o sea hay temas y conociste bueno a Rocío con Rocío tú hablas Rocío Romero y ella es la responsable ella es responsable de dos áreas está en gestión social y en talento humano entonces ella ella maneja ella maneja eso y tenemos a Celia Vargas la de administración y finanzas Ilka Romero es ingeniera de petróleo yo te lo comentaba la vez pasada ella además es ingeniera de petróleo son colombianas todas pero Ilka además tiene la profesión de ingeniera de petróleo y es la responsable del área de procura entonces entonces tenemos una persona en procura que es además de formación ingeniera de petróleo o sea además entiende muy bien la industria este ahora tengo una invasión aquí de la Universidad América porque ellas son Andrés desde la América Ilka desde la América tenemos ahí se sienta Juliana Pachón ingeniera de petróleo también de la América y Juliana Juliana está con responsabilidad en el área de producción y al lado de ella se sienta Angie Cristancho y Angie Cristancho es ingeniera química de la América se tiene una invasión acá y ella es la responsable del área de calidad en la empresa la parte del área de calidad la maneja ella y del otro lado entonces en la parte administrativa tenemos este a María Camila Herrera y a María Alejandra Talora ellas están encargadas de la parte de contabilidad y trabajan allá de aquel lado y tenemos a Ilka verdad la apoya una niña que nosotros apreciamos mucho se llama Diana ella es analista de procura y ella está ahí de la mano con Ilka se sienta de aquel lado también entonces y tenemos a otra niña que también viene de la Universidad de América y ella es ingeniero químico ingeniero mecánico de esa universidad y ella está como responsable del área de control de costos acá en Bogotá también y se sienta allá y ella se llama Manuela Vega entonces digamos que después estamos nada más los hombres de la oficina pero te digo hay mucha mujer acá y bueno en los campos también tenemos una responsable en el área ambiental se llama Elia Ordoñez y las encargadas de la parte de gestión social también son mujeres no, o sea te digo entonces el tema ¿a qué voy? bueno si tenemos una cantidad de mujeres acá en la empresa pero no es tenerlas por tenerlas o sea lo importante es el trabajo o sea si tuvieras cómo trabajan esas sociales y eso sí yo te lo quiero dejar acá o sea nosotros la responsable del área de gestión social por cómo está el tema social y que además lo tengamos en cabeza de mujeres es increíble porque es que a veces ellas se comportan de una forma que yo no sé si uno tendría la tolerancia para manejar esas situaciones que se presentan son situaciones bien complicadas y tenemos mujeres que como yo les digo con mucho guáramos o sea es que son mujeres pero bravas es que tú tienes que ver eso como ellas verdad o sea buscan por supuesto contribuir al desarrollo de sus comunidades generar la mayor cantidad de oportunidades pelean por conseguir recursos para las capacitaciones y todo pero no comparten la injusticia tampoco y no comparten que les hagan requerimientos que carecen de sentido y no les gusta la gente floja y lo pelean en las comunidades y en las socializaciones y en las cosas entonces son mujeres digamos muy buenas entonces el tema es el papel de la mujer en la industria cómo ha cambiado porque yo el profe por supuesto tiene muchos más años que yo en la industria no quiero entrar en ese detalle pero digamos y tú lo sabes yo te lo he dicho yo me gradué en el 2005 entonces pero todavía en esa fecha ya estamos hablando de los 2000 y todavía en esa fecha cuando yo entré a trabajar en algunas otras empresas por las que me ha tocado pasar no había tantas mujeres alrededor de nosotros no había no había tantas si habían si conocí pero no había tantas entonces el tema es cómo la mujer verdad se ha ido se ha ido incorporando en la industria en el campo es impresionante el trabajo el trabajo de la mujer en el campo entonces este y y por porque digamos nosotros 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 tenemos en ocasiones algunos proyectos de intervención a pozo y cuando pensabas tú que una mujer digamos en una comunidad que este quería participar alrededor alrededor de una cuadrilla eso o sea eso no se ve mucho no es muy común todavía en esta fecha no es tan común pero yo viví el requerimiento de cerca ahorita hace poco donde 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 había había mujeres que decían pero denos la oportunidad de estar en la cuadrilla y usted verá que somos más eficientes que ellos y damos menos problemas así me dijeron mujeres allá ahorita en una operación y y a mí me sorprendió señoras de la comunidad así mujeres de la comunidad y y y me sorprendió mucho eso que me dijeran no sólo que ellas ellas se consideran que van a ser más eficientes que ellos sino que dan menos problemas o sea ellas reconocen que algunos de los hombres de las comunidades o sea y eso con el respeto no se vaya a ofender nadie que yo estoy diciendo pero que ellas reconocen que ellas dan menos problemas y que ellas o sea que ellas saquen el trabajo adelante están enfocadas en el objetivo entonces es ese tema de las mujeres de que nosotros que nosotros tenemos en nuestros países que nosotros tenemos que seguirle aprovechando y seguirle reconociendo todo eso y yo soy supremamente feminista porque yo creo mucho en en ese tema en las competencias y las capacidades de la mujer este y me contenta mucho esos ejemplos que yo te puedo dar si comenzamos a hablar de eso me puedo quedar aquí mucho rato hablando porque porque estoy muy orgulloso de ese equipo de ese equipo de mujeres que nosotros tenemos acá en Iberoamericana y que he conocido yo acá en Colombia además y bueno y uno cree en eso porque además digamos en mi en mi historia personal yo fui criado por una mujer o sea me crió mi mamá entonces entonces uno uno sabe cuáles son cuáles son esos esfuerzos que hace que hace la mujer sacando adelante entonces bueno acá tenemos mucho de eso entonces el tema de diversidad acá digamos este cuenta con todo el apoyo y y no solo lo podemos mostrar con hechos sino que lo podemos mostrar con resultados o sea cuando digo hechos y diferencio hechos de resultados digo hechos de que ya están contratadas de que están ahí de que la gente las puede ver pero no están sentadas por estar sentadas porque por mostrar porque es que hay gente que establece una cuota Alberto hay gente que dice bueno vamos a hacer las contrataciones entonces necesito el 35% de mujeres en la empresa ya es una cuota no está bien ojalá sean 50 60 70 no sé y ojo la mujer gana lo que gana la posición porque no es un tema de género no es un tema de que si es mujer o hombre entonces están esos temas que yo creo que deben pasar yo no los he conocido afortunadamente no he pasado por ninguna empresa que genere ese tipo de discriminación y por eso le doy muchas gracias a Dios haber pasado por empresas que no no he tenido oportunidad ni siquiera de estar cerca de eso pero no tiene por qué haber una diferencia salarial de que el hombre gana más que la mujer tampoco así o sea hay igual responsabilidad hay igual salario eso es así de fácil eso es la misma responsabilidad el mismo salario entonces ellas ocupan esa posición esa posición se le paga lo que y ella está ahí te repito porque compitió seguramente realmente en alguno de esos procesos se presentó una mujer y se presentaron dos hombres o tres hombres lo que sí es verdad es que todavía siguen apareciendo más hombres alrededor de esto pero no porque fue la única mujer o porque eran dos mujeres y eran tres hombres y había una cuota de tomar una mujer ellas están ahí no está ahí porque fue la mejor en la entrevista y porque es la que sigue dando mejor resultados si no dieran resultados no estuvieran acá entonces entonces no o sea nosotros tenemos la mejor experiencia en esta empresa con el tema de la diversidad visto desde el punto de vista de género y con esas mujeres que trabajan con nosotros que además digamos a mí lo único que me hacen es sentir orgulloso todos los días y todos los días aprendo mucho de ellas y todos los días me ayudan y todos los días sacan esta operación adelante y todos los días cumplen con la satisfacción de necesidades sociales porque eso es lo que hacen empresas como esta nosotros lo único que estamos es satisfacción de una necesidad social si no fuera una necesidad social la producción de hidrocarburos no la hiciéramos porque ninguna empresa funciona para no crear valor entonces ellas esas mujeres que están acá jefiando acá en ICE producen barriles todos los días y eso y eso tiene que hacer sentir orgullosas las mujeres colombianas también entonces acá acá trabajamos así el profe está rodeado ahí de mujeres todo el día porque y en casa también y en casa también en casa tiene puras hijas entonces 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 bueno este así así funciona bueno esos esos son muy buenas noticias para el 30% de digamos es el porcentaje de ingenieras de petróleos que hay en todos los que graduados del país entonces en realidad ya saben que acá en Iberoamericana tendrían esa oportunidad ¿no? entonces me parece escuchar esas buenas historias algo muy positivo en temas de inclusión y que realmente dan un ejemplo para todas las demás empresas tanto de servicios como operadoras que están acá en el país ¿no? entonces se me hace muy bueno ¿tú cómo has estado César? ¿cómo es que? ese trabajo con el género femenino no, no, perfecto es un grupo que que realmente primero que se identifica muchísimo con sus actividades tienen una empatía profesional espectacular y cada quien asume esas responsabilidades con con toda la seriedad y toda la responsabilidad que amerita esa esa situación en definitiva es como decía ahorita José es una vivencia para mí es una vivencia enorme yo tengo cinco hijas y tengo una geóloga petrolera una ingeniero petrolera tengo una ingeniero civil que trabaja en la industria petrolera como geomecanicista y tengo un ingeniero químico una ingeniera química que trabaja en el área de explotación de crudos pesados todas tienen sus posgrados todas tienen su formación adecuada para ello y la y la y la jefa de mi casa que es mi esposa es ingeniero de petróleo ingeniero geólogo y es palinóloga es decir es especialista en estratigrafía de tal manera que estar rodeado de este grupo de mujeres que son tan competentes tan capaces me crea un ambiente de trabajo bien cómodo sobre todo por primero el tipo de trato hay mucha responsabilidad y respeto eso es muy importante así que que para mí de verdad me crea un ambiente adecuado y y la comunicación es muy fluida muy fluida definitivamente funciono como un consultor permanente para ellas y para todo el equipo para todo el equipo de tal manera que siempre tengo esa disponibilidad para que cumplir con esa función que se me ha asignado en la medida en que pueda si no busco la información para satisfacer esas necesidades que hay pero este es un equipo y siempre lo he compartido con José es un equipo que realmente manifiesta una empatía increíble y una responsabilidad que está por encima de sus niveles son madres son responsables y y eso que decía José que eso que se le presentó en el campo de las mujeres que querían participar en las actividades operativas yo lo vivía en Venezuela y yo le decía a mi jefe y a mi jefe que en ese momento era un gerente de altísimo nivel me decía mira las mujeres son mucho mejores que los hombres para el trabajo especialmente las ingenieras de petróleo no toman alcohol no llegan borrachas cumplen con sus responsabilidades como madre como esposa y definitivamente están aquí a la hora todo el tiempo están a la hora cosa que era no era muy frecuente en los hombres pero se presentaba y sin sin querer minimizar a alguien o cosas por el estilo pero definitivamente las mujeres son cumplen sencillamente con esos patrones de lo que es la responsabilidad del cumplimiento en el trabajo no excelente escucharlos me da mucha ilusión es decir porque y yo creo que digamos el género femenino debe ser muy agradable ver que hay muchas fortalezas y realmente es una invitación para que tanto esa ingeniera de petróleos que puede estar escuchándonos acá tenga esa misma ilusión para que realmente rehazca o digamos catapulte esas competencias esas ventajas que hay como muy bien nos las han digamos descrito nuestros queridos invitados entonces súper interesante los felicito a Iberoamericana primero pues por por confiar digamos en ese en ese talento de darles esa posibilidad a una digamos a a una digamos al género que inclusive a veces se habla de que tienen hasta más disponibilidad o más están más afines a la innovación y a a ese lado que dicen que es el lado del cerebro que es más intuitivo que es como más creativo ¿no? entonces hay algo ahí hay algo ahí al momento de presentar las ideas ella ella enfocan de una manera diferente no es que sea ni mejor ni peor es diferente y eso y eso este contribuye mucho a que a que se tomen las mejores decisiones entonces este además son te digo hay gente que tiene una percepción y cree que todavía este la mujer en ocasiones se vuelve introvertida o no participa o simplemente es una ejecutora de algunas cosas pero pero está limitada no yo los invito a que vengan un día acá y vean un día de trabajo acá aquí no se limitan ellas no están limitadas no 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 se frenan en sus comentarios en sus ideas las defienden o sea y y y te digo o sea es un tema súper interesante trabajar trabajar con este tipo de profesionales acá este yo por supuesto te digo a lo largo de mi carrera he tenido que trabajar con en ambientes donde donde he tenido que interactuar también con con mujeres por supuesto he tenido jefas mujeres este he liderizado equipos donde hay donde hay mujeres también y he estado en todo pero nunca me había tocado con tantas mujeres ¿sí? y y y y la cuestión es que que bueno eh así se dio ¿no? así se dio pero pero los resultados han sido increíblemente buenos entonces entonces este hay una demostración de que se puede armar un equipo de trabajo que esté digamos predominantemente poblado de 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 mujeres y que y que y que den excelentes resultados en esta industria ¿sí? porque porque quizás hay otras que históricamente son industrias donde siempre ha habido más mujeres que hombres ¿no? hay algunas otras industrias donde ha funcionado siempre no es nuestro caso entonces por eso la novedad ¿sí? de eso se trata porque puede que alguien diga este no es una es una novedad porque los que conocemos esta industria de antes sabemos que esa no era la situación digamos este normal y para nosotros eso se ha vuelto normal digamos trabajar en un ambiente donde la mayoría de las personas con las que nos reunimos acá o que tienen poder de decisión son mujeres para nosotros se ha vuelto normal pero claro cuando uno lo analiza y lo lleva en retrospectiva dice ¿cómo ha evolucionado esto? ¿cómo ha evolucionado esto? y ¿cómo? y ¿qué rol tan importante el de la mujer en la industria y mujeres que además creen en la industria y la defienden ¿sí? o sea una de las principales defensoras de la industria son las mujeres o por lo menos las que yo tengo la oportunidad de conocer en persona y eso es lo que pasa acá entonces uno dice o sea ellas a veces digamos se apropian incluso más que uno o sea tú las ves que sí ellas tienen se agarra una cosa con un sentimiento más fuerte y bueno eso las hace que ellas cuando se trazan un objetivo lo cumplen claro y eso digamos muy positivo para los equipos de trabajo no sin duda sí es como la tendencia digamos que las mujeres sean como las grandes defensoras de los derechos humanos es decir eso en ese contexto tienen como esa esa afinidad digamos a tomarlo muy en serio y es muy agradable conocer eso yo creo que por naturaleza la mujer es mejor protectora que el hombre y así es la naturaleza así funciona o sea es que el el sentimiento y la manera de actuar de una madre es muy diferente a la de un padre por buen padre que seamos o sea y eso está digamos así o sea en la naturaleza son las madres las que son las mejores protectoras entonces ellas ellas tienen ese sentimiento como protector y de alguna forma protegen todo protegen su medio protegen todo su grupo de trabajo sí protegen su grupo de trabajo su medio en el que se desenvuelven protegen la empresa protegen o sea la mujer es increíble en ese sentido entonces eso uno lo percibe con distintas formas de actuar cada quien en su personalidad cada quien en su área cada quien con su disciplina pero uno percibe ese comportamiento y y es muy positivo para para los equipos de trabajo tener tener ese tipo de de contribución esa es la palabra efectivamente si es una contribución importante la que ellas pueden aportar y y bueno esa es nuestra realidad además acá o sea ni siquiera es un tema ahí de que de que nosotros creamos que puede ser esto ya es un hecho acá y y así tenemos ya varios años trabajando y y estoy seguro que así seguiremos trabajando entonces yo he visto que que se han generado algunos espacios que que capacitan mujeres digamos porque por ahí se está se promueve mucho en algunas redes sociales y en algunas cosas redes sociales profesionales el tema de de el mujeres en junta directiva el liderazgo de mujeres y mujeres que participan en junta directiva y creo que hacen algunas capacitaciones por ahí y ahí hay algunas mujeres con con digamos con algunas posiciones importantes tanto en la industria como fuera de la industria que que tienen cargo realmente este de responsabilidad y que y que van este jalando eh algunas algunas otras mujeres para para que sean digamos este las que las llamadas a asumir esas responsabilidades en el futuro las están formando las van capacitando eso es supremamente interesante y nosotros ahorita este tenemos algunas algunas de ellas están en un programa de de capacitación de liderazgo para mujeres ¿sí? el MIT ha sacado ha sacado un ha sacado un programa de formación un curso que dura como unas 10 semanas 8 semanas creo que está por ahí que que es una capacitación en liderazgo para mujeres creo que en lo que me enseñaron creo que hay una hay un solo hombre en algún momento que da un módulo el resto son puras mujeres que le dan clase a las otras mujeres hay un tema ahí entre las mujeres una solidaridad en función y y y uno siente de que de que tampoco es verdad ese tema de que cuando hay muchas mujeres juntas entonces el ambiente no es tan chévere o que o que este no 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 comparten conocimiento o que no 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 tengo esa experiencia yo veo que es completamente distinto esto y y lo que estoy viendo es que que las mujeres están buscando apoyarse están buscando compartir conocimiento están buscando prepararse y están buscando seguir ocupando espacios por porque no solo creen están demostrando que tienen las capacidades entonces entonces nosotros acá hay unas que están ahorita en ese en ese programa lo acaban de iniciar y y bueno pues ahí ahí se están formando se están preparando cada vez más y eso lo único que nos deja ver es que hay mujeres para rato en esta industria y que van a seguir creciendo ellas en en número pero van a seguir seguramente contribuyendo a que a que la industria se mantenga parte de los de las que van a hacer que esta industria siga viva no van a ser solo esos jóvenes profesionales yo creo que van a ser esas mujeres que están entrando en la industria que luego la protegerán claro entonces bueno yo creo que por ahí por ahí está el tema Alberto es un tema muy largo es verdad y que nos emociona mucho porque es que además tenemos tenemos como compartir esas experiencias de tenerlas acá y de ver lo que hacen todos los días y te digo no es por nada pero pero es que yo estoy tan orgulloso de ellas que yo podría estar hablando de ellas por mucho rato claro son en realidad como 17 los objetivos ¿no? los de desarrollo sostenible sí al final esos objetivos de desarrollo sostenible y el de género es es uno de ellos pero fíjate y todo empieza por por el tema de de eliminar la pobreza también entonces este yo creo que la pobreza se reduce y se logra eliminar a partir de la educación yo soy una persona que creo mucho en eso ¿sí? y y todos somos responsables por 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 contribuir en la educación de los ciudadanos de nuestro país empieza 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 cada quien en el seno de su familia pero pero definitivamente uno de los pilares fundamentales para cualquier individuo para cualquier ser humano y una de las personas que guía y orienta la 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 educación de un individuo es la madre es la madre o sea quieran o no así es o sea ahí estamos los padres y estamos y hay padres que queremos mucho y que no lo que tú quieras es la madre entonces ahí está el rol de la mujer en eso en esos objetivos de desarrollo sostenible sí son 17 y pasan por el tema de reducción de la pobreza estamos hablando de un tema este de protección al medio ambiente y del tema del bienestar social y el bienestar para la humanidad y todo esto no hay un objetivo de desarrollo sostenible donde no esté la mujer entonces entonces ese rol de la mujer y por eso yo te decía hace rato un poco en broma un poco en serio de que yo soy supremamente feminista porque yo sí creo que el rol de la mujer es tan importante en una sociedad y puede contribuir tanto a mejorar una sociedad que hay que hay que reconocerlo y hay que prestarle mucha atención y hay que apoyarla sí hay que apoyarla hay que cuidarla entonces este porque porque también vemos que que se generan lamentablemente muchas noticias alrededor de la violencia hacia la mujer entonces entonces bueno eso es lamentable pero es una realidad que también tenemos que nosotros aceptar y afrontar entonces y la violencia digamos debe ser rechazada en todos sus tipos más allá de que uno prenda el televisión en la mañana y vea por ahí que en ocasiones ve desde feminicidios hasta lo que lo que te pueda imaginar alrededor de la violencia de la mujer digamos en el trabajo hay que cuidarla también en el trabajo hay que cuidarla en el sentido de que tiene que la mujer sentir ese apoyo esa confianza el que genera ese aporte el que contribuye en las cosas y no y no discriminarla en ningún sentido porque porque también hay ambientes laborales digamos que no son tan que no son tan buenos hay ambientes laborales que se promueven no solo en esta industria sino en otro donde donde se discrimina por ser mujer donde se cree que no lo puede hacer donde hay comentarios que hieren si o sea eso también tenemos que saber que eso pasa hoy en día todavía en algunos lugares pasa entonces bueno nosotros buscamos cuidar de que por supuesto eso no pase aquí pero también hay que cuidar la cadena de suministros Alberto si o sea la cadena de suministros nosotros trabajamos y generamos impacto en las comunidades generamos impacto alrededor de nuestros proveedores y alrededor de la cadena de suministros muchas cosas que se te escapan y uno tiene que estar con cuidado de que realmente este el trabajo sea un trabajo decente per se como puede decir la OIT como todo pero estamos ahí también muy comprometidos con esto hay algo más allá del tema del objetivo de desarrollo sostenible que pasa por por esa agenda del trabajo futuro que se planteó la OIT eso yo creo que por ahí como creo que fue en el 2019 y eso no nos lleva más allá que a meternos en esa sombrilla de trabajo decente por decirlo de alguna forma que bien entendida que viene promoviendo la OIT desde hace mucho tiempo pero ese trabajo futuro no habla más de que de que el trabajo tiene que ser más seguro tiene que ser más seguro y seguro en todos sus aspectos seguro desde el punto de vista de seguridad industrial estamos de acuerdo pero seguro de que la gente se sienta segura en el lugar donde llega de que no sienta discriminación que no sienta bullying que no sienta esto y que sea más productivo por supuesto y que esté muy apoyado en la tecnología entonces yo no creo que ninguna que nos estén pidiendo nada del otro mundo pero están poniendo las cosas en contexto y las empresas tenemos que comprometernos con eso entonces este digamos que en ese cumplimiento de objetivo de desarrollo sostenible en esos temas de diversidad que hemos hablado tanto y en ese tema de cumplimiento de esa agenda del trabajo futuro nosotros creemos mucho la entendemos y estamos buscando por supuesto practicarla porque además no solo entenderla sino ponerla en práctica las mujeres lleven esto a van alguna vez a buscar un puesto algo muéstrenle esa fortaleza ¿no? porque definitivamente si lo hablas con si lo hablamos como muy muy amablemente nos ha descrito José Manuel pues definitivamente creo que va a ser un gran punto para fomentar esa fortaleza ¿no? entonces ya ya pues es algo que creo que vale la pena resaltar ahora hablamos un poquito ahora de de Iberoamericana de hidrocarburos ya como para cerrar ¿qué nos pueden decir cómo manejan las comunidades cómo manejan los derechos humanos en esos términos? sí el trabajo con las comunidades el trabajo con las comunidades yo siempre lo enmarco también dentro de uno de nuestros valores nuestros valores medulares que es el respeto ¿sí? el respeto por las comunidades yo creo que algunas empresas y siempre lo digo algunas empresas fracasan en en la ejecución y la consecución de algunos proyectos por buenos que sean por ir respetar a la comunidad ¿no? entonces por no tomarla en cuenta por no considerarla ahora el respeto yo también digo que siempre va en dos vías ¿sí? el respeto también se pide respeto también para desde las comunidades hacia las empresas y la comunidad persigue y espera que siempre que llegue una empresa o que una empresa está operando ahí en esa en esa área de influencia sea un buen vecino o sea que la empresa sea un buen vecino un vecino de calidad un vecino que no impacte el medio ambiente que genere empleo que promueve el desarrollo ¿verdad? el desarrollo de este que hablamos el desarrollo sostenible pero nosotros acá y ya viniendo el tema de Iberoamericana porque porque te reconozco que uno se puede hablar de todo yo siempre me disperso mucho por eso nos tardamos tanto pero pero en nosotros nosotros este tenemos tenemos por supuesto nuestras políticas de respeto y relacionamiento con la comunidad y tenemos y tenemos por supuesto las debidas diligencias de derechos humanos de cada uno de los proyectos generados por el área social y eso eso digamos son este son procesos y son políticas que establece la empresa como empresa propiamente pero más allá de que la empresa cuente con políticas de que tenga procesos establecidos es importante que exista una relación de valor y enfocada hacia objetivos con las comunidades por parte de las empresas y ahí es donde tenemos que interactuar el tema social actualmente en Colombia es complejo para la industria hemos visto como se han incrementado las actividades alrededor de las vías de hecho como se ha comprometido la producción para varias de nuestras operadoras y bueno hemos buscado digamos acá nosotros no hemos escapado a eso quizás alguna alguna de las operadoras de nuestros pares están por supuesto mucho más afectados han tenido han tenido unas vías de hecho un poco más largas ellos tienen mayor producción también eso afecta a todo el país pero pero nosotros no hemos escapado de eso y hemos tenido que buscar atender temas en los cuales yo siempre cuando reconozco que hay deudas sociales reconozco que las comunidades en ocasiones tienen demandas que son lícitas pero no quiero que se tome mal pero si quiero decirlo con toda responsabilidad nosotros asumimos las responsabilidades digamos que nos toca como buen vecino y esto pues no somos los culpables de eso y yo lo digo claro si a mí me preguntan si soy culpable de esa situación no ahora quiero tomar parte de responsabilidad pues necesito la responsabilidad compartida entonces necesitamos por supuesto estar todos ahí para atender digamos esos temas esas deudas sociales que pueden haber en algunos sectores en los que nosotros operamos porque el desarrollo de la industria nos pueda gustar o no yo también en ocasiones lo comento quizás no ha sido el más eficiente alrededor de las comunidades y eso nosotros también tenemos que reconocerlo y verlo ¿por qué? porque bueno o sea realmente no hay tantas universidades alrededor de las zonas operativas donde se han hecho los mayores desarrollos en nuestros países cuando uno analiza uno ve hay mucha carencia social entonces no nos hemos preocupado tanto en la educación de esas comunidades no hemos desarrollado esas comunidades como merecen pero si hay algunas otras cosas que han prosperado y algunos otros negocios que no generan tanto aporte a la sociedad y era lo que la gente le gustaba tener ahí alrededor ¿sí? entonces y eso es una realidad y eso al final pasa por un tema de educación no nos hemos preocupado en educar a las comunidades como debe ser y nosotros acá hemos generado algunos planes que pasan por la educación de personas que hacen vida alrededor de nuestra área de influencia directa te digo en el marco de nuestro tamaño de lo que podemos impactar ahí nos hemos esforzado en llevar planes como ese y es que es capacitación es capacitación tanto dentro como fuera de la industria ¿sí? porque hay gente de esas que también necesita ser capacitada en actividades no solo de la industria sí hemos llegado a algunos acuerdos y hemos capacitado gente de la comunidad en actividades que corresponden a la industria pero también creemos que hay formación y capacitación en oficios no le podemos dar una carrera universitaria pero en oficios que contribuyen a que ellos luego consigan empleo en sectores distintos al de hidrocarburo y eso ayuda también porque es que en ocasiones dentro de esas comunidades y algunas de ellas yo he tenido la oportunidad de conocerla no tienen ninguna otra oportunidad que no sea la que le ofrece la empresa no hay otra cosa alrededor y siempre hay algo que se puede hacer entonces a veces sale de ellos mismos las ideas solamente necesitan ese apoyo y nosotros tenemos algunos programas por supuesto te digo en el marco de nuestro tamaño pero que ha contribuido a esas capacitaciones y hemos capacitado personas entonces ese relacionamiento con la comunidad este te digo está ahí en el marco del respeto siempre nos vamos a estar esforzando para que de manera respetuosa nosotros podamos realizar nuestras actividades generando el menor impacto medioambiental y social posible y eso forma parte de nuestras políticas bueno muy bien muy nutritiva ese input me parece que eso no es ajeno a todas las empresas que están en el sector compañías de servicio operadoras entonces eso si me alegra en lo que yo llevo más de 30 años de estar en esta industria así lo he experimentado y me alegra pues confirmar que Iberoamericana realiza ese tipo de acercamiento tan importante que es así bueno ya para cerrar creo que ya llevamos una buena y larga un largo conversatorio voy a hacer la última pregunta voy a con César voy a comenzar finalmente que mensaje vamos a enfocarnos un poquito más a los ingenieros estudiantes no de acuerdo al panorama actual que recomendaciones le daría César a estos estudiantes que están culminando su ingeniería su carrera de ingeniería de petróleos bueno como te dije estoy bastante involucrado en la formación de ingenieros de petróleo geólogos y especialmente asociados al área de la especialización en petróleo creo que primero seguir fomentando y creando los valores fundamentales de los que hemos hablado conciencia responsabilidad para con su país para con ellos mismos y sobre todo para el entorno cercano en el cual están trabajando eso es muy 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 importante ahora cuál debe ser la orientación que debe tener un profesional que está actualmente culminando una carrera lo primero es que la recomendación básica es de ser posible seguir una especialización o una maestría yo prefiero una especialización antes que una maestría la maestría está bien le da un grado académico elevado pero cuando el ingeniero de petróleo sale muchas veces no puede acometer un trabajo muy largo para hacer una maestría que en general debe tomar dos años a un año y medio va a depender de la universidad donde lo haga pero la especialización lo llevaría a un área directa de lo que sería praxis profesional esto sería por ejemplo puede ser el área de perforación o un área curso de ingeniería de yacimientos ingeniería de producción productividad que es otra área muy particular que se está creando ahorita y que es muy importante y necesaria dentro de lo que son las actividades de cualquier compañía petrolera y lógicamente hay muchas áreas todavía que son básicas para lo que sería el manejo de la industria petrolera y otro de los puntos es lógicamente alcanzar un idioma adicional es necesario ya sea en su formación integral ya sea por ejemplo fomentar un aprendizaje de un idioma puede ser cualquiera puede ser inglés francés alemán o cualquiera cualquiera preferiblemente yo creo que el lenguaje más común dentro de la industria petrolera es el inglés lograr un nivel de inglés favorable de tal manera que le pueda competir a nivel internacional e ir y desarrollar su carrera o la que él quiera pues la especialización que él quiera en otros países pero preferiblemente en su propio país eso es eso es fundamental pero hay otra cosa que es importantísima dentro de esto y es la formación en esas áreas medulares que se llaman blandas pero que son tan importantes como que es el manejo del contexto social liderazgo relaciones todas esas áreas contribuyen a moldear a ese profesional cómo manejar realmente esa visión integrada de lo que es la industria petrolera no se puede trabajar aislado tú puedes ser un experto pero definitivamente tienes esa capacidad relacional o no tienes esa capacidad para aportar es definitivamente muy triste hay un dicho muy muy particular que lo uso mucho y ese que el talento sin probidad es un azote entonces tú puedes ser un excelente profesional pero si no eres respetuoso si no eres realmente una persona capaz de aceptar y responder por aquellas cosas que haces sencillamente no vale la pena así que crear ese sentido pues de identidad y empatía con la profesión que tienes así que en definitiva hacer cursos especializados en otras áreas que sean definitivamente conexas o no conexas eso es muy importante y si es una maestría o un nivel avanzado todavía mucho más bueno mejor mejor pero definitivamente es endurecer y fortalecer a ese individuo joven que ha salido de la industria de la universidad y fortalecerlo dentro de esas áreas que lo van a hacer mejor persona mejor profesional mejor ser humano y lógicamente más responsables con lo que realmente aprendió eso para mí es muy importante no pues muy sabias esas palabras en realidad y muy bueno que tú estés por ejemplo en el sector en la parte de la academia y eso pues nos da una muy buena perspectiva digamos de lo que pensamos de que debe hacer digamos un estudiante para fortalecerse y lógicamente continuar en esta profesión tan hermosa que tenemos tú que nos puedes comentar si Alberto mira bueno por eso por eso yo quería que el profe nos acompañara acá ¿no? sobre todo para ese consejo final a los muchachos porque son los consejos que que incluso nosotros recibimos todos los días de él es una persona que ha pasado ha pasado ya por muy altos cargos en la industria que se ha dedicado a formar estudiantes y a contribuir con eso de de hacer país allá y aquí ¿sí? y que sigue aportando en la industria y nos sigue y nos sigue enseñando todos los días entonces es una persona que que enseña entonces ahí están los consejos entonces por supuesto que cuando hablábamos de alguien que me pudiera acompañar yo quería que que no quería que fuera otra persona que no fuera el profe porque porque es una persona que tiene toda la autoridad pero además todo el conocimiento para darte un buen consejo ¿no? entonces este ojalá que los muchachos digamos este que puedan ver esto porque no sé la verdad si si llegan hasta el final siempre porque a veces la gente a lo mejor inicia el video y se queda pero los que puedan ver esto le hagan caso a esos consejos que 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 puede darnos alguien con experiencia del profesor César Guerra y que te repito nos da a nosotros acá además o sea además ahí en la oficina él se me mete y me aconseja a veces algunas cosas que llegan en el momento que tienen que llegar ¿sí? entonces es la importancia de tener de tener digamos la bendición de tener a alguien hacia el lado entonces ojalá la gente le haga caso y por mi parte bueno yo creo que dimos algunas recomendaciones del año pasado también si ahí están ahí están muchas de las recomendaciones del año pasado que que decíamos para los muchachos que se estuvieran grabando que fueran que fueran profesionales nobeles en este sector pero yo siempre lo único que ya aparte de aparte de porque voy a compartir todas las recomendaciones del profe es que es un tema y el mensaje que lo quiero orientar hacia hacia que no se desanimen ¿sí? o sea que cuando yo empecé a estudiar esto y empecé a estudiar esta carrera incluso cuando me gradué este siempre he escuchado que el petróleo se va a acabar siempre he escuchado que la industria la van a terminar y te digo y yo como estudiante cuando yo estaba estudiante me ponían a hacer allá nosotros teníamos en Venezuela un tema alrededor y un debate importante alrededor del tema de la apertura petrolera si la apertura petrolera era buena o era mala no voy a entrar en ese detalle ni te voy a decir de qué lado yo me ponía a presentar pero nos dividían este cuando yo cometí quizás el error de lo que dice el profe cuando yo salí y te lo comentaba antes cuando yo salí graduado no conseguía trabajo tan rápido no lo conseguí en mi primer ni en mi segundo año y que hice yo me puse a estudiar una maestría yo sí cometí el error y me fui a estudiar una maestría la estudié y bueno es algo que ahí hay un nivel de aprendizaje que uno tuvo pero un nivel de aprendizaje teórico pues no tenía yo el conocimiento en la industria yo tenía compañeros que ponían ejemplos alrededor de su trabajo y yo solo tenía que escuchar creer y en ocasiones ir a leer y estudiar y ya porque no tenía experiencia laboral entonces no es tan chévere estudiar una maestría en esa condición pero bueno me tocó así y a qué voy y a qué voy yo con ese tema de que a uno le toca en ocasiones ir pasando esto cuando yo estudié esa maestría yo recuerdo que un profesor nos puso a hacer en algún momento un ejercicio y nos dejó dividirnos libremente en que buscáramos preparar un ensayo las personas que creían que la industria se iba a acabar en cinco años y las personas que creían que no se iba a acabar en cinco años y nos dividió al salón y hubo unos que tuvimos de un lado y otros que tuvimos del otro y luego nos hicieron soportar nuestro ensayo tú te parabas y presentabas y dabas todos tus argumentos porque tú creías que la industria se iba a acabar y otra persona y la verdad es que yo nunca estuve del lado de los que pensaron que la industria se iba a acabar pero había gente estudiando eso y que estaba conmigo con un compañero de maestría que se pararon a presentar argumentos del porqué esto se iba a acabar en cinco años y lo tenían bien soportado o sea tampoco eran unos trabajos mal hechos ellos presentaron para mí yo me acuerdo que yo presenté yo inicié con algo así como que no sé como con los cuatro jinetes del apocalipsis diciendo que esto se iba a acabar y tal porque la verdad es que yo no creí nunca que esto se iba a acabar a lo que voy a ver es que no se ha acabado y han pasado 17 años entonces la verdad es que estos muchachos y creo que todavía no se va a acabar porque todavía queda mucho tiempo lo necesita la sociedad repito entonces a estos muchachos yo lo que les digo es vean que desde que uno está por allá hay gente que cuando ellos todavía no pensaban en entrar a la universidad algunos de nosotros ya estábamos presentando trabajo diciendo que esto no se iba a acabar y había otra gente al lado de nosotros diciendo que sí y no se ha acabado entonces no quiero decir de que yo tenga toda la razón simplemente de que yo todavía no creo que se vaya a acabar no estén pensando ellos en esas teorías fatalistas no sigan siendo valientes porque yo creo que el que estudia esto hoy por hoy tiene un coraje interesante porque no deja de ser el futuro de ellos y que a alguien le apuesta el futuro cuando te bombardean de noticias diciendo que este sector no es bueno y que este sector se va a acabar tiene que tener un coraje realmente interesante y que ese coraje le sirva para digamos lo que lo que me enseñaron este hace poco yo creo de toda la oportunidad de ver clases con una persona muy reconocida en temas acá de liderazgo personal acá en Colombia y me recomendaba un libro un libro del profesor Nassim Taleb y ese libro se llama Antifrágil las cosas que se benefician del desorden y eso es lo único que yo le recomendaría a la gente porque la gente y los muchachos vieran el significado de lo que es ser antifrágil yo creo que uno tiene que buscar hoy por hoy carreras que sean antifrágiles y esos muchachos tienen que convertirse en antifrágil y la definición del profesor Taleb habla de de que lo antifrágil solamente sucede en un ambiente de desorden y de caos no es algo que sea robusto es algo que se beneficia y florece a partir de un ambiente de desorden y de caos y ese va a ser el futuro es más él va un poco más allá él dice que lo que no sea antifrágil perecerá así así dice él en su libro entonces yo creo que uno no tiene que ser resiliente yo no creo que la gente tenga que ser resiliente eso también me lo enseñó esta persona que me recomendó ese libro lo decía o sea no hay que sufrir para reponerse o sea no busquemos ese sufrimiento y estar sometido a ese esfuerzo y que no tengamos capacidad de estarnos reponiendo siempre entonces la gente se esfuerza y sufre y vuelve y dice no pero si hay que ser antifrágil porque el ambiente y el medio en el que nos vamos a desenvolver de aquí en lo adelante es un ambiente de desorden y de caos un ambiente muy volátil de mucha incertidumbre y bajo esos esos ambientes de tanta incertidumbre en este mercado en todos estos temas de transición energética todo lo que está por venir porque hay muchas cosas por venir necesitamos que estos muchachos que se están graduando tengan esa característica y sean personas antifrágiles esa es mi recomendación para los recién graduados bueno ahí tenemos ya un libro tú querías hacer un breve comentario sí, quería hacerte énfasis en algo y es con relación a la formación propia de un ingeniero petrolero después que se gradúa y lo voy a comparar con otra profesión con la mía que yo soy ingeniero geólogo y mi especialidad es geología de yacimientos cuando tú comparas cómo una organización forma un ingeniero petrolero y cómo forma un geólogo petrolero te das cuenta que la formación para que un ingeniero petrolero comience a dar resultados en una industria es muy corta prácticamente al sexto mes de tú ingresar a una compañía ya tú comienzas a dar resultados porque esa es su formación puede trabajar en yacimientos estadísticas producción puede desempeñar muchas cosas en cambio en el geólogo petrolero tarda mucho más tiempo y esto es por experiencia propia de la primera compañía en la cual trabajé que es la Gulf la Gulf Oil Company se llevaba dos años para que un geólogo pudiese producir algo en el cual tu jefe te decía ok ahora vas a hacer esto ahora vas a hacer esto no en el caso del ingeniero petrolero al sexto mes ya puede trabajar sexto mes de trabajo mes de trabajo para el geólogo eran dos años esto 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 conlleva a ver la diferencia en la formación ¿por qué? porque el geólogo no se forma como geólogo petrolero el geólogo se forma como geólogo como un individuo sencillamente que estudia la tierra formaciones roca litología pero la formación propia tú le tienes que dar una formación adicional en el área de yacimiento de economía de geología de petróleo de todas esas áreas que realmente fortalecer hasta que él comience a dar resultados en cambio el ingeniero del petróleo al sexto mes de ingreso comienza a producir y eso es un elemento muy motivador para que el nuevo profesional sencillamente se encamine rápidamente a tomar un área de su preferencia generalmente en la universidad donde yo estudié donde yo trabajaba muchos profesionales yo diría que el 40 o 30% se iba por perforación el grupo agarraba yacimientos ya sea el área propia de caracterización o simulación de yacimiento otros agarraban producción otros agarraban otras áreas y así de manera sistemática se distribuía pero al sexto mes de estar en la industria ya esos profesionales estaban dando resultados produciendo eso quería llamar tu atención y estadísticamente cuando yo me gradué la industria petrolera en Venezuela se decía que el petróleo la relación reservas producción era 23 años y esos 23 años me duró desde el año en que me gradué hasta prácticamente el año 1980 no 85 que ahí cambió la relación reservas producción porque lógicamente se incentivó la explotación de la faja como José hablaba ahorita esas alianzas estratégicas y hoy día Venezuela tiene 326 mil millones de barriles de petróleo es una cifra escandalosa lógicamente certificada por el Estado per se y la OPEC lo acepta pero es un punto en donde podemos visualizar que la relación reservas producción es un número que está asociado a tus reservas 1P con relación a lo que tú estás produciendo en el caso de Colombia estamos hablando de 8 años del 1P contra su producción entonces estamos hablando de 8 años para las reservas de petróleo y 8 años para las reservas de gas pero cuando se observa la cuantía de recursos que genera esa industria en regalías en impuestos y en lo que sería generación de divisas es inmensa así que esa era bueno pues excelente yo creo que estoy muy contento digamos de toda su contribución no sé si tengas unas últimas palabras para ya cerrar como siempre mis últimas palabras son para agradecerte agradecerte la oportunidad la oportunidad de dejar registrado algo algo de lo que uno piensa y si a alguien le queda algo que chévere pero una vez más agradecerte tu contribución desde el Colegio Profesional de Ingenieros de Petróleo con la profesión con la sociedad y lo decías muy bien o sea hay gente que no entiende que hay un tema de responsabilidad social alrededor de esto que es importante lo viste nosotros lo vimos por acá incluso lo comentamos en una junta de operaciones alrededor el último el último accidente digamos que le ha dado la vuelta a la industria y todo el mundo tuvo la oportunidad de ver ese video de lo que estuvo sucediendo por allá en el sureste de México y y eso 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 realmente siempre no hay no hay nada peor en esta industria que una fatalidad si o sea eso lo peor que puede suceder en esta industria es una fatalidad lo lamenta todo el mundo donde sea que esté si todos los que trabajamos en este sector cuando vemos algo como eso se nos arruba un poquito el corazón ahí de que siempre es algo que lamentar y y es algo a lo que a lo que está expuesta la operación es algo que debemos cuidar que yo sé que que instituciones como la que tú representas cuidan y protegen de que digamos en el buen desempeño de de la carrera este también se protejan operaciones que impactan al país impactan al mundo porque cuando pasa algo de eso nos sucedió allá y todos lo hemos visto y todos nos hemos impactado entonces pero realmente esos son son casos que no nosotros nunca queremos que sucedan que lamentamos que sucedan pero no dejan de ser casos aislados porque ahí y yo ahí el último el último parte hay un poco más de de ciento ciento cincuenta y algo ciento sesenta taladros en Colombia trabajando hoy por hoy y debemos sentirnos orgullosos que se trabaja de manera segura o sea Colombia tiene contratado alrededor de ciento sesenta equipos y estamos en digamos en un momento donde hay actividad en el mundo por los precios por los precios del crudo las empresas están perforando las empresas están realizando well services las empresas están haciendo los workovers las empresas los equipos están ahí como estaban allá en el sureste de México están acá están en Venezuela están en todo el mundo están en los Estados Unidos equipos más equipos menos acá nosotros debemos sentirnos muy orgullosos de que las operaciones se están llevando a cabo de forma segura de que en Colombia se perforan una cantidad importante de pozos y no tenemos incidentes que lamentar y las empresas los responsables de las empresas por supuesto tienen la contribución de primera mano pero hay instituciones también detrás de esto y quizás no se les da el reconocimiento y mis últimas palabras siempre van a estar ahí van a estar en que yo he estado en algunos otros países donde instituciones como esta no existen y donde no y donde existen a veces hay gente que las ignora no les da el reconocimiento pero que cumplen una función importante y parte de ese éxito en las operaciones de Colombia pasa por ahí pasa por por esa vigilancia por esa por esa contribución al correcto desempeño de la profesión y de que las personas que ejercen ciertas posiciones de responsabilidad que ahí vemos el impacto que se puede crear cuando se escapa un detalle cuando hay alguna actividad subestándar cuando algo pasa este que haya una institución que vele porque la posición la cubra una persona competente formada que haya estudiado eso este hace que que en el país no hayan cosas que lamentar que las reservas y si bien es cierto bien aprovechadas el tema el tema el tema de reservas es un tema que da mucho para hablar esa la podemos dejar para la entrevista pero este que sí que sean bien aprovechadas ya bueno que sean bien distribuidas y que sean bien ejecutadas eso ya es otro asunto pero este también nosotros este tenemos que que desde acá desde la industria gente que 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 somos digamos extranjeros verdad que el profe no comentó que se naturalizó pero el profe ya está naturalizado acá en colombia bienvenido por esos años que él tiene acá somos un solo país prácticamente pero que no nos formamos acá nosotros vemos esas buenas prácticas que existan esas instituciones que haya gente que esté preocupada en eso y yo yo conozco esa esa labor que tú vienes haciendo digamos desde el año pasado que tuvimos la oportunidad de conocernos y yo la aplaudo porque te digo en otros lados no sucede entonces sigamos sigamos nosotros así y y tenemos que tener y yo lo que invito es que a la gente se abra también en recibir al consejo profesional dentro de la empresa y trabajemos en conjunto y hagamos este tipo de cosas que a alguien le llega a alguien le deja algo y que además apoyemos para que tengamos una industria mucho más segura y que también protejamos la sostenibilidad de nuestra de nuestra profesión porque hablamos mucho de sostenibilidad y una de las de las de las profesiones de la industria que está siendo pionera en esto está en riesgo entonces tenemos que hacer que la ingeniería de petróleo sea sostenible y y y para ser sostenible tiene que pasar por tener una buena ética profesional por tener buenos profesionales por tener una industria responsable amigable con las comunidades protectora del medio ambiente pero también con instituciones que funcionen y que sean apoyadas y que y que contribuyen entonces aquí modestamente estamos una parte de de esa de esos ingredientes y y yo te agradezco que hayas venido Alberto y y te invito a que realmente sigas dándole este duro por ahí al tema de 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 la ingeniería de petróleo de la importancia de la carrera y de la esperanza y de la esperanza para los muchachos porque si algún muchacho eso está atento a a a a a lo que tú haces seguramente escucha algunas cosas que necesita escuchar que alguien no les ha dicho entonces este ojalá ojalá lo hagan hay hay muchachos que a veces no están aprovechando estas cosas que que ustedes adelantan de esos esos planes de capacitación gratuitos el tema de 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 aconsejarlo y abrirle acá de que le estás abriendo una puerta a que la gente escuche como pensamos algunos de nosotros que tenemos este estas responsabilidades hoy por hoy y que seguramente ellos la tendrán mañana yo estoy convencido que esos muchachos son los que van a son son los que van a desarrollar este los programas van a a desarrollar las ideas y van a generar algunas tecnologías que nos reemplazarán las personas que están llamadas a hacer eso son nuestros hijos y esos muchachos que vienen allá ellos ellos van a a generar ideas y ellos van a cambiar el mundo en algún momento y ellos nos reemplazarán en lo que sea que hagamos yo estoy convencido de eso pero pero tienen que que escuchar cuál es la experiencia del recorrido que algunas personas han tenido y montarse en los hombros y no y no rechazar esa oportunidad de aprendizaje no no creer que eso que se la saben todas no salir como como hablábamos hace un rato con con un doctorado a los 30 años y no querer hacer caso este a una persona con mucho más años de experiencia o sea son esos comportamientos los que lo van a hacer exitosos y eso es parte de lo que dejamos acá cuando hacemos este tipo de ejercicio nos enfocamos más en eso en tratar de que de que la gente entienda que hay unas competencias y que hay unas capacidades de aprendizaje que son más valiosas que la inteligencia entonces ese es el mensaje y gracias por 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 el espacio por el conversatorio y bueno espero que no sea hasta el año que viene Alberto vamos a ver cuando nos vemos bueno espero espero que sigan acá acompañándonos ya nuestro canal de youtube donde se suben todas estas capacitaciones que son gratis es decir y tienen accesibilidad para cualquier persona tenemos más de ya de 1500 suscriptores el año pasado tuvimos más de 500 mil visitas en toda la plataforma entonces pues esto si demuestra que el impacto que le podamos dar a a personas no solamente ingenieros de petróleo sino que somos una unidad que tiene mucho el tema o digamos que su uno de sus pilares es la transparencia la industria es transparente como tal también queremos pues lógicamente hacerle llegar estos estos conversatorios que sin duda alguna pueden ser de mucha utilidad para quien dice obtener esa llave y abrir una puerta quien sabe de muchas oportunidades entonces muchas gracias César excelente ha sido tu contribución muy muy importante para mi es un placer de verdad te agradezco mucho la visita a nuestra organización y de verdad agradecido por tu presencia en esta quiero reiterarte que estamos a tu orden personalmente en lo que yo pueda colaborar con ustedes yo estoy disponible muchas gracias yo cuento sabemos que con la guerra que tenemos así el contrapelido también nos ayuda así es con muchísimo gusto lo haría con muchísimo gusto yo recibí yo recibí de colombianos quienes fueron prácticamente mis partners mis compañeros de trabajo en la universidad y después fueron siguen siendo mis amigos bueno Jairo ya se fue pero muchos que fungieron allá como profesores siguen siendo mis amigos y lógicamente compartimos muchas veces en las redes porque y a propósito de esa inclusión de las mujeres dentro de las organizaciones por ejemplo la SPE Caracas que es la filial más importante de la SPE está en manos de mujeres está en manos de mujeres 100% mujeres y siempre contribuimos con ellas lógicamente en conferencias en trabajos y tienen planes de adiestramiento de actualización de ingeniería para los efectos de que tenemos muchos profesionales hay muchos profesionales en Venezuela que definitivamente algunos salieron de la industria están sin actualizaciones y lo que hace la SPE es generar esos programas de actualización y para estudiantes que están en la universidad ahora la universidad central la universidad de oriente y la universidad del sur principalmente ok bueno José Manuel nuestro director general de Iberoamericana muchas gracias por toda la por toda concedernos estos espacios y esperamos que continúes acá con nosotros gracias Alberto muchas gracias bueno muchas gracias a todos ya saben esta presentación este conversatorio estará disponible en nuestra plataforma de youtube muchas gracias desde el consejo profesional de ingeniería de petróleos gracias